Esta cumbia que vamos a escuchar es una creación del maestro José Barros, uno de los talentosos de este país a nivel de composición. La obra cuenta con arreglos de Juan Carlos Valencia Ramios. La presenta la Universidad de Caldas y se llama Navidad Negra. Un gran aplauso para la Universidad de Caldas. Gracias. La Universidad de Caldas. 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 La Universidad de Caldas.